Con más de 100 participantes se realizó la primera edición de Duatlón Fusión que organizó Neftalí Díaz. La competencia recorrió el Boulevard Guadalupe Hinojosa de Santa Cruz o Jocotlán. En punto de las 8 de la mañana se dio el banderazo de salida que te inicia la carrera atlética por un camino de terracería en donde las categorías libre, Master 30, Master 40, relevos en el primer duatlón, en ambas categorías, iniciaron la competencia. Tras regresar del recorrido a pie, los atletas llegaron a la zona de transición en donde tomaron sus bicicletas e iniciaron su carrera de ruta por el boulevard hasta llegar al crucero de la Cámara de Diputados y regresar. Dos participantes estuvieron asistidos por los organizadores, quienes orientaron a los atletas en la ruta. El batón se compuso de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros en bicicleta y 1.250 metros en pie nuevamente. Los atletas Javier de Jesús Noyola y Vanessa Ángeles fueron los ganadores de la categoría libre en las ramas varonil y femenil, mientras que en mi primer duatlón, los ganadores fueron Jerza y Villa y Katia Jiménez, de manera respectiva, en las ramas varonil y femenil. Con imágenes de Val Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo. Gracias. 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 Gracias.